¡Onda Cuarto Informa! Hola, soy Francisco y estamos en el estudio de radio. Andrea, Alicia, Marcos, Yugoslav y yo que soy Francisco os vamos a hablar de la gestación del clima. Gracias, bonitas, porque te miro a los ojos. Alicia y Andrea os van a hablar de las estaciones. Comienza el 21 de marzo. Al comenzar, el día y la noche duran muy parecidos, pero más tarde el día se hace más largo y la noche más corta. Las temperaturas no son frecuentes, sino suaves. Van en ascenso. Las precipitaciones son frecuentes. En primavera hay muchas plantas y en casi verano algunas dan frutos. Yo os voy a hablar del invierno. El invierno comienza el 21 de diciembre. Es el día más corto y la noche más larga del año. Los días van siendo más largos y las noches más cortas. Las temperaturas son muy bajas y precipitaciones en forma de nieve. Hay árboles de hoja caduca que pierden las hojas y otros de hoja perenne que las mantienen. Hay algunos animales que hibernan. El otoño comienza el 23 de septiembre. Las temperaturas van descendiendo a lo largo de la estación y las precipitaciones en forma de lluvia van aumentando. En otoño las hojas de algunos árboles caducan y se caen. El verano. El verano comienza el 21 de junio. Es el día más largo y la noche más corta del año. Los días van siendo más cortos y las noches más largas. Las temperaturas son muy elevadas y las precipitaciones son escasas. En verano maduran los frutos de algunos árboles o plantas, pero hay riesgos de fuego y abundan los insectos y reptiles. El clima de Castilla y León. Las características generales del clima de Castilla y León son... A. Inviernos muy fríos. Precipitaciones en forma de nieve. Durante los meses de primavera y otoño hay temperaturas bajas y las precipitaciones frecuentes. B. Veranos calurosos. Durante el día. Noches frescas y secos con apenas precipitaciones. El clima de las montañas. Castilla y León está rodeada de montañas. Podemos distinguir dos tipos de clima en las zonas montañosas. A. Clima de montaña. Se extiende por las zonas más elevadas de las montañas, que rodean las comunidades. Las temperaturas son muy bajas, pero los meses de verano son suaves. B. Clima oceánico. Se extiende por la zona del norte de las provincias de Burgos y Palencia, el norte y el noroeste de León, y el oeste de Zamora. Las temperaturas son bajas en invierno y suaves en verano. B. Clima de la llanura. En el interior de Castilla y León se extiende una amplia llanura elevada a la meseta, rodeada casi totalmente de montañas y alejada del mar. El clima de esta zona se denomina Mediterráneo de interior y sus características son... A. Temperaturas muy contrastadas. A. Así, los veranos son calurosos mientras que los inviernos son fríos. B. Precipitaciones escasas. A. Que se producen fundamentalmente en primavera y otoño. B. Yo, Yugoslav, os voy a hablar del clima en general. B. El clima depende del tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico está determinado por la temperatura, las precipitaciones y el viento. B. El clima varía según distancia a los polos, altura, relieve y distancia al mar. B. El clima depende del tiempo atmosférico. B. Quiero recordar a todos nuestros oyentes que ayer fue el Día Internacional de la Radio. B. Y yo, y nos vamos a despedir todos de todos nuestros oyentes que nos estén escuchando. B. Adiós. B. Adiós. B. Adiós.